¡Damos, caballeros! Y hasta tú, Rodrigo. Bienvenido al episodio número 4 de Emprendeduros. Gracias. Tú también, bienvenido. Oye, gracias. No lo puedo creer, Sergio. Gracias por llevarnos y traernos hasta acá. Yo creo que un episodio más y ya, y queda, ¿no? Sí, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Oigan, tenemos muchísimo que platicar, mis queridísimos Emprendeduros. Y pues, bienvenidos a la plática de hoy. Como siempre, vamos a darle una repasada a la economía, lo que hemos aprendido en la semana de los mercados, de la economía. También vamos a platicar de las Blank Check Companies, que son SPACs, Special Purpose Acquisition Company, que es una compañía que se utiliza específicamente para comprar otra empresa, pero ya es pública. Entonces vamos a hablar de eso, que es parte de lo que hablamos la semana pasada y lo dejamos para esta. Sí. Es bastante interesante. Claro que sí. Y también, para acabar, tenemos un invitado especial. Ahora sí les trajimos a la crema de la crema, al Mr. Patricio. ¿Podemos decir su apellido? Sí, sí. Patricio Navarro es mi primo. Es uno de los financieros más duros de todo México. Se la rifa. A ver, explica qué hace Patricio. Es el director financiero, CFO y director de inversión de una de las family offices más grandes de México. Eso quiere decir que Patricio maneja muchísimo dinero, señores. Y muchísimo nos referimos a muchísimo. A muchísimo. No estamos diciendo como muchísimo, te alcanzó para las papas y te sobró para los churrumáis, ¿no? O sea, muchísimo. Sí, nivel de adquisición de empresas internacionales y cosas así. Y lo bueno de nuestro invitado el día de hoy es que, aparte de ser obviamente un inversionista para esta… Para el family office. Para el family office que tiene, en donde trabaja, también está en… Muchas juntas de consejo de empresas públicas, privadas y startups. Aparte, está en el grupo de toma y sesión de varios VCs en México y recibe muchísimas presentaciones de startups y empresas medianas y grandes que quieren llegar a mercado, que quieren expandir o están buscando inversión. Entonces, es alguien con mucha experiencia en muchos negocios diferentes. Podríamos decir que casi todo lo que se mueva él lo ha tocado. Y lo que nos va a enseñar aquí, Pato, para que vean una buena cátedra de cómo tienes que llevar tu proyecto para que la gente invierta en él, en estas firmas tan grandes. Exactamente. O sea, ¿qué tipo de acciones debes de tomar para que sea atractivo para ellos como inversionistas? Y nos va a dar ahora sí que tips para los emprendedores de cómo presentar, qué tipo de cosas necesitas enfocarte en y ahora sí que aprender qué nos puede decir. Porque seguro hasta tú y yo vamos a aprender de aquí. Aprender de la boca del lobo. O sea, lo hemos hecho, obviamente, nosotros hemos levantado dinero y hemos ido, pero alguien que lo está viendo del otro lado todo el tiempo, qué mejor que ellos que te digan exactamente esto es lo que estamos buscando, esto es lo que nos gusta, esto es lo que no nos gusta. Para que todos ustedes, nuestros emprendedores que quieran aprender cómo hacer esto bien y llevarlo al siguiente nivel, qué mejor escucharlo de alguien que lo esté haciendo. Olvídense de un maestro que leyó todos los libros. Exacto. No, este está ahora sí que en la práctica diaria. Entonces eso creo que nos da un valor agregado bastante importante para todos ustedes. Así es. Así que empecemos con cómo ves todo lo que ha pasado esta semana. Y por favor, danos un resumen para empezar de lo que ha pasado esta semana en el mercado. Han pasado muchas cosas y ha sido un zigzag tremendo. O sea, subidas, bajadas y todo. Porque primero aprueban el paquete de estímulo en Europa por 750 millones de euros, que fue gigantesco. O sea, hubo muchísimos temas. O sea, llevaban intentando hacer esto por tres meses. O sea, tanto así es que Europa nada más no se pone de acuerdo de cómo operar. Es un tema muy complicado allá. Y para simplificarlo a todos ustedes, lo que pasa es que hay dos, tres países en Europa que pagan por toda Europa. Y lo que dijeron es, bueno, ¿por qué le vamos a tener que dar tanta ayuda a Italia, que siempre está destruyendo todo nuestro dinero? A España. A Grecia. Así es como lo están viendo. Entonces pudieron llegar a un acuerdo donde entre todos dijeron, ¿saben qué? Pues nos vamos a rifar y vamos a dar tanto en créditos y vamos a dar tanto en estímulo. En regalo, básicamente. Y sí, eso fue justo lo que era lo más complicado para pasar, porque la canciller Angela Merkel, que es de Alemania, pues ella estaba apoyando porque al fin del día, el Banco Central de Europa está en Alemania y ellos son los que lo manejan. Entonces, ella estaba buscando apoyar y reinvigorar o no sé cómo. Sí, la economía. La economía en Europa y necesitaba un paquete de estímulo. El tema es que, como tú bien dices, tres, cuatro países estaban de, o sea, que les llaman los frugal four, que son los avaros cuatro. Claro. Que no les gusta gastar porque son fiscalmente muy responsables, no querían pasar este estímulo. Tú sabes quiénes son, son Dinamarca. Sí, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Finlandia, correcto. Y ellos no querían, no querían dispersar todo lo que era para sus ciudadanos, para otros, porque ellos también cobran muchísimos impuestos dentro de sus países para poder darle la mejor vida a todos sus ciudadanos. Es completamente un approach completamente diferente al que tenemos en Estados Unidos, en México y en Latinoamérica y al resto de Europa. Por lo que ellos dicen, nosotros cuidamos a nuestra gente, pero los demás y hay, pues, y lo que me gustó es, entre toda Europa se organizaron y dijeron, ¿saben qué? Por el bien de todos lo vamos a hacer. Lo interesante de esto, y te voy a decir esto, lo interesante de toda esta movida de Europa es que Europa de verdad salió del corona. Sí, bueno, van en ese camino porque sí, o sea, sí respetaron las restricciones. La mayoría de la gente sí usó máscaras. Y es más, Suecia tomó un approach muy distinto donde fue, pues mira, o sea, como confían tanto en sus ciudadanos y son bastante avanzados, la verdad, nada más dijeron, hey, tienen que hacer distanciamiento social. Si no puedes, necesitas usar máscara. O sea, tomen sus precauciones y no vieron ningún pico tan duro como el resto del mundo. No fue tan duro, pero sí les fue mal. Y lo corrigieron y se llevaron otra. Al final de cuentas cambiaron su estrategia porque al principio la de que nos pegue a ver qué pasa, no les fue bien. Pero ya cuando pusieron las, ¿cómo se llaman? Las restricciones. Las restricciones correctas, o sea, y empezaron a poner restricciones fuertes para los restaurantes, bares y todo, que son los puntos de contagio más grande. Y tienen que ver esto, o sea, vean lo riata que es Europa. Se sale de este desmadre. Digo, obviamente tuvieron todos estos putazos, ¿no? Y aún así pudieron limpiar todo y aún así están viendo los, ahora sí que los efectos de toda la cuarentena y todo el dinero que se perdió. Y para poder fomentar la economía, para que ese carrito empiece a caminar, le están echando gasolina. Y esa gasolina es ese dinero. Ahora vamos a hablar de Estados Unidos. Sí, exacto. Que es completamente otra historia. Porque Estados Unidos tuvo ya el primer paquete de estímulo, que fueron 2.2 trillones de dólares, que son miles de millones. Nada más. Y ya se están acabando, se acaba esta semana, o sea, la siguiente, perdón, los... A la gente que le estamos pagando para que se quede en la casa. Los estímulos para el desempleo se acaban la semana que viene y el Congreso tiene que aprobar un nuevo paquete para extender eso y también para volver a salvar más empresas que siguen quebrando. Y ahora, déjame te pregunto esto, porque ya viene otro estímulito al mundo. Dice, pues, si Europa lo hizo, ¿por qué no Estados Unidos? Pero Estados Unidos sigue en el culo. Sí, y Estados Unidos, aparte, está presentando más casos que en toda su historia. O sea, estamos realmente viendo unos efectos muy malos. O sea, tanto así que ya está el presidente cambió de tono de, no, o sea, es que mejor sí usen máscara, mejor sí hagan esto y todo, porque ya se dio cuenta que no hay manera de pararlo con, pues, que pase lo que pase, ¿no? Y échale dinero para que la gente pueda sobrevivir. No es suficiente, no hay dinero suficiente porque la gente no está trabajando. Y luego traer a la gente de regreso a trabajar cuando estaba ganando más dinero desempleada, pues tampoco les gusta porque dice, oye, yo ya estaba ganando más dinero de lo que ganaba trabajando, estar sentado en casa haciendo nada, güey. Pues ahí mucha gente viva, pues empezó a hacer sus propios negocios, empezó a hacer otras cosas y pues claramente seguía recibiendo el dinero del gobierno y no quieren que eso pare. Pues ok, qué bueno que no quieras que eso pare, pero hasta dónde tiene que llegar. Bueno, yo creo que el efecto de todo esto y a lo que voy con mi punto de estamos viendo un segundo estímulo que va a venir, lo van a probar, no hay manera que no. Pero a lo que voy es no es un estímulo de salida, o sea, es un estímulo como en medio. Nosotros en Estados Unidos, si no nos van a dar un tercero y un cuarto, no sé cómo vamos a salir de esto. Se puso mucho peor de todas nuestras predicciones. Hablamos la semana pasada del mercado en W. Sí. Es más claro que nunca. Más claro que nunca. ¿Cómo está el mercado de valores? Bueno, hoy, claro, porque hoy justamente hubo una caída de 5% del mercado porque claramente, o sea, salen los números de desempleo de la semana pasada y hubo 1.4 millones de personas que aplicaron para desempleo nuevamente. O sea, ya estamos llegando por encima de 30 millones de personas desempleadas que están recibiendo 600 dólares adicionales a la semana y más lo que les pagaba el desempleo antes. O sea, como 4 mil 200 dólares al mes. Más o menos. Ajá. O sea, y eso está haciendo que la gente realmente gana más dinero porque es libre de impuestos básicamente. Correcto. Que lo que ganaban antes. O sea, ¿cómo los vas a incentivar a regresar a trabajar? Por encima de eso, están diciendo que 60 por ciento de todos los restaurantes no van a volver a abrir, que ya van a cerrar sus puertas por completo. Podemos platicar de cuál era el market cap, o sea, el mercado. ¿Cuánto vale el mercado anual de comida y de restaurantes en Estados Unidos? Eran 780 mil millones de dólares. Así es. Y de eso se nos van a desaparecer 60 por ciento. Entendemos el golpe que viene. Es una locura. Y eso nada más es ahora sí que el valor de las utilidades. Eso no estás contando el derrame económico de la gente que estaba empleando esos negocios. O sea, de las rentas pagadas por los negocios. Aparte también la renta. De los impuestos pagados por los negocios. Es un derrame económico gigantesco que va a desaparecer de la economía y llega un punto en donde estamos viendo que las únicas empresas que seguían creciendo durante la pandemia fueron empresas de tecnología porque son escalables y no sus empleados casi todos pueden trabajar de casa. O sea, no hay problemas como esos, pero o sea, igual los va a afectar de alguna manera u otra porque estamos reduciendo el tamaño del pastel. Es lo que está pasando. Correcto. Y va a haber mucho menos gente que vaya a regresar empleada todo el tiempo porque también hay restricciones de cuánta gente vas a poder dejar pasar a cualquier negocio. Entonces estamos viendo algo que nunca habíamos visto. Yo creo anoche estaba platicando con Iván, Iván de Galpin. Ok. Y me estábamos platicando de todo lo que estaba pasando y no, no, no le cuadraba bastante bien todo. Y me dijo, no, es que no veo cómo podamos salir de esto en cualquier tipo. Le digo, es que no hay cómo salir de esto. Si no curamos el problema, el contagio que tenemos en Estados Unidos, la gente va a estar espantada. Esta es la primera vez en toda la historia, la primera en la que la gente tiene tiempo para sentarse en su casa y tuvo tres meses mínimo en cualquier lado del mundo para pensar en su vida, en lo que lo hace feliz, lo que quieren, lo que no quieren hacer. ¿Y qué crea eso? Cambio de comportamiento en todos los sentidos. Completamente. Gente que está empezando a dejar California. Bueno, que ya se fueron a Arizona, a Florida, a Texas. A Nevada. A Nevada. Se están yendo a todos lados de California. Se están yendo de Nueva York. Se están yendo de las ciudades grandes. Nunca habíamos visto migración a este paso. Pero migración al revés, porque justo antes siempre la migración era hacia las ciudades grandes y ahora se están yendo a los suburbios, al campo. Porque dicen, si ya puedo trabajar de mi casa, ¿por qué me voy a quedar en una ciudad donde la renta es altísima, donde realmente no puedes ni salir a convivir? O sea, ¿cuál es el punto? Mejor vete más a donde haya más naturaleza, donde puedes disfrutar más de tu vida y seguir viviendo de la misma manera. O sea, no tiene sentido estar gastando más con impuestos más altos como en California. O sea, por eso es que la gente se está yendo de California. Correcto. Entonces, sí, estamos viendo un cambio de comportamiento fuerte. En todos los sentidos. Ajá, y eso es parte de la recuperación, como la vamos a ver, por dos cosas. Una es el cambio de comportamiento, cómo está. Pero otra cosa que vamos a ver en el mercado es que sí va a caer y va a explotar tremendamente, pero la recuperación del mercado, no de la economía, del mercado va a ser rapidísima. Correcto. Por la cantidad de efectivo que está ahorita sentado por todos lados. Todo el mundo está sentado esperando para invertir. Entonces, todo el mundo tiene líquido millones y billones, bueno, miles de miles de miles de millones de dólares. Porque justo todo el mundo está esperando la oportunidad de inversión de su vida y todo. Pero todo eso es irreal. O sea, y por eso, cuando caiga, pues no va a caer tanto como debería de para reflejar lo que está pasando en la economía. Pero la economía, sin lugar a dudas, está bajando, se está contrayendo. Y aquí les voy a decir cómo lo pueden ver, porque yo lo veo mucho con las casas, sobre todo. Es el ejemplo más fácil. Las casas de 50 millones de dólares ya no se están moviendo. Las de 25 millones, las de 12 millones ya completamente se dejaron de mover. Las de 8 millones, las de 5 millones. Ya llegó esto hasta los 2 millones. Es porque la gente está bajando su estilo de vida. También a los que ya dejaron de tener sus ingresos tan altos antes que podían tener y pagar la hipoteca de una casa de 5 millones, pues tienen que bajar a una casa de 2 o de 1. Y ahora sí que bajar el nivel de gasto de su vida porque sus ingresos se están viendo afectados de una manera muy seria. Y estamos viendo un mercado muy extraño que nunca habíamos visto antes. Donde ahorita todas las casas en Los Ángeles, que cuestan menos de un millón, por ahí del millón hasta millón y medio si te la vuelas, no las puedes comprar. Tienes que poner una oferta en cash inmediatamente, cerrar en dos semanas y vámonos. Y esto es algo que me estaban diciendo. En un vecindario pinchón, un cuate me dice, güey, anoche fui a McDonald's y cuando estaba regresando, la casa que se vendió enfrente de mí, o sea, vivo en un vecindario pinchón, tenía una Lamborghini Urus. No puede ser. Se acaban de cambiar ahí con una Lamborghini Urus. Y le digo, es exactamente lo que estoy diciendo. Están reduciendo su estilo de vida. La gente que viene a una casa de 3 millones se acaba de venir ahí o de 5 millones y se viene a sentar ahí porque acaban de ver el payaso que les cayó a todos los negocios. Tengo amigos que tienen restaurantes. Te dije, anoche por primera vez vi a uno de ellos que ya dijo, ya no puedo más, o sea, tiene todo el dinero del mundo. Pero ¿para qué vas a seguir gastando en algo que nunca vas a...? O sea, no sabes cuándo lo vas a abrir. ¿Para qué le vas a seguir invirtiendo a algo que ya nunca lo vas a recuperar? Porque tu inversión inicial para un restaurante, de todos modos, es gigante. Enorme. Y ahora síguele metiendo solo para sobrevivir y el gobierno no... O sea, ningún negocio está preparado para sobrevivir sin ingresos. Ninguno. Entonces no eres un negocio, güey. No. Eso es correcto. Es lo que es. Y esa interrupción de mercado, y es a lo que voy. También el miedo, el comportamiento de la gente en general cambiando tanto, es lo que nos da la incertidumbre que estamos viviendo. Y además de eso, agrégale el pedo financiero de verdad de toda la gente que no tiene dinero ahorita en Estados Unidos, que no puede pagar renta, la depreciación de todos los assets, ¿no? Menos coches de lujo. Por alguna razón ahorita hay una... Como el mercado de la bolsa, los coches de lujo también se reventaron. Todo lo demás se fue al carajo. Pero te voy a decir por qué. Porque hay un mercado... O sea, el mercado de la gente rica nunca cambia. Porque esa gente va a seguir siendo rica. Y cuando hay una baja de mercado como la que hubo ahora, la gente rica hizo más dinero. Correcto. Porque tiene asesores financieros, gente que está moviendo su lana. Y sabía, cuando estaba cayendo, pues estaban apostando en contra del mercado y están generando lana. Cuando está subiendo, se meten al tren y generan más. O sea, hay personas que yo conozco que han tenido en su portafolio, han ganado más de 60% este año, nada más. Y la razón por eso es porque todo el mundo se ha vuelto mucho más sofisticado que en el 2010 en sus maneras de invertir, de leer el mercado, de seguir tendencias, por lo que pueden meter el dinero y ¡boom! En chinga para arriba. En contra del 2008, cuando la gente rica dijo, wey... Pues no sabía. No le esperaba. Y no se salieron a tiempo y de repente, tómala. Correcto. Este es un mercado completamente diferente. Y de nuevo, lo decimos, la bolsa de valores no refleja lo que está pasando en la economía. La economía y las tensiones políticas que existen en el mundo ahorita. Porque hay una batalla enorme entre Estados Unidos y China para ver quién es el más perro de todos. Y se está poniendo peor. Y no lo están haciendo con pistolas ni con bombas nucleares. Es una guerra fría, como la contra Rusia. Eso es muy parecido. Tenemos ahorita que la embajada... No mames. El consulado. El consulado chino en Texas. En Houston, Texas. De la nada salió que se estaba quemando. Y luego anunciaron... El gobierno de Estados Unidos pidió que lo cerraran porque identificaron que ese consulado era el centro de investigación de espías de los chinos. Y al parecer se estaban robando la información confidencial y propiedad confidencial de Exxon y de Chevron para deep sea drilling, o sea, para exploración de petróleo en el mar. O sea, en el mar profundo. Y toda esa información que es confidencial, obviamente, cuánto dinero le costó a Exxon y Chevron generar esa tecnología y todo. Se le está robando China. China se le está robando para ellos hacerlo. Y lo que están haciendo ellos en su propio mar y todo. Es una cantidad... O sea, realmente ya es una guerra comercial muy dura. Pues ya nos fuimos. Y mucha gente no lo ve así. Porque cuando ahorita que están hablando del... Vamos a bloquear TikTok de Estados Unidos. Todo el mundo, pinches gringos, cabrones, güey. Se la maman. ¿Qué no saben que en China Facebook y YouTube y todas nuestras redes sociales están bloqueadas? Claro. O sea, en China no puedes usar Facebook. No puedes. Y Google tampoco está en Facebook. O sea, allá porque China literal le pidió a Google en el 2004, creo, cuando estaban entrando apenas. Justo le decía así como, mira, puedes entrar, pero me tienes que dar a mí una herramienta para poder ver quién está haciendo qué búsquedas, identificar a los ciudadanos como quieren, porque eso es lo que quiere China. El control completo de sus ciudadanos. Y Google, viéndolo como negocio, pues tiene sentido. Es como, pues sí, como negocio, pues va. O sea, a mí no me importa lo que haga el gobierno con su gente. Claro. Pero el gobierno de Estados Unidos le puso tanta presión a Google de que no puede hacer eso porque realmente va en contra de los principios americanos que dijo, pues no, no lo va a hacer y no entraron a China. Ahí la vamos a dejar. Y como pueden ver, todas estas tensiones están escalando. Y del lado de China tenemos a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Así es. Y del lado de Estados Unidos tenemos... Y Venezuela. Y Venezuela también. Y de Estados Unidos tenemos más como una división de en qué nos apoya gente y en qué no. Exacto. Porque no todo el mundo está con nosotros en todo, pero por ejemplo, Australia apoya en que dejemos de comprar, que nos deglobalicemos de China. Y contra el 5G y todo eso de China, porque ellos claramente lo iban a usar como una herramienta para espiar. Correctamente. Y es un tema de seguridad nacional al final del día que se tienen que cuidar. Correcto. Y ahí la bronca. Cada vez que vemos incertidumbre en el mercado, pues no te dan ganas de comprar nada. Cuando la gente compra menos, cuando las empresas contratan menos, cuando las empresas se gastan menos porque no están recibiendo todos estos ingresos, hay menos, hay más desempleo. Hay menos dinero en los dos lados. Así es. Hay menos dinero circulando que es una, o sea, ¿cómo se dice? Se alienta la economía, el flujo económico. Y eso va a llevarnos a ver qué tipo de recuperación íbamos a tener. Antes la veíamos muy fácil. Vamos a controlar esto y esto fue nuestro pronóstico y tenemos los videos en YouTube, ¿no? Así es. Va a tomar 18 meses en que mínimo, si nos sacamos la lotería, salga la cura de cuando empezó en marzo. Estamos hablando de año y medio ahorita. Ajá. Ahí es cuando vamos a poder tratarlo y creíamos que en octubre nos iba a llegar una segunda ola y que íbamos a poder controlar la primera. Ahora, todas las predicciones de, pues viga mi cuate que ya tiró las manos, que ya no puede más con su restaurante. Yo dije que eso iba a pasar en octubre. Ya se está acelerando. Y está pasando ahorita. Pero porque no fuimos, me refiero a Estados Unidos como país, no fuimos suficientemente educados como para realmente tratar el virus con el respeto que se merecía, como lo hicieron en Europa y muchas otras partes del mundo. Todo Asia. Y se aceleró. Todas esas predicciones están pasando mucho antes por eso. Y cuando venga ahora sí una ola dura en otoño, es donde, o sea, no sabemos qué va a pasar. Y es por eso que la economía y la incertidumbre de la misma está ahorita en un lugar donde nunca lo habíamos visto. Tengo un amigo que se va a ir a Europa a manejar un hedge fund y me dice, es una oportunidad increíble. Lo conoces, luego te digo quién es. Es una oportunidad increíble. No puedo creer que me marcaron para hacer esto. Y le digo, ¿de dónde salió? Porque al principio, hace tres meses cuando platicamos, esto no estaba ni en las mesas. Y me dice, nadie tiene los huevos de tomar decisiones ahorita porque nadie ha visto lo que está pasando. Claro. ¡Wey! Es que sí. No, es que sí. O sea, eso va a uno. O sea, qué felicidades por tu amigo eso. Qué buena onda por él, la verdad. Porque en Europa, o sea, vamos a ver una recuperación económica en Europa mucho más rápido que en Estados Unidos. Correcto. Porque los estímulos americanos no van a ser suficientes. O sea, van a ayudar a la gente. Y la verdad, solo por eso sí me ha gustado que lo vayan a pasar. Porque la gente, al final del día, los que más podrían sufrir es para los que este estímulo va a ir dirigido. Correcto. O sea, la verdad que bien por el gobierno porque sí se necesita completamente. Pero sí, es una incertidumbre ahorita que, pues, no sabemos en dónde va a parar. Y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, o sea, desde que se eligió el presidente Trump, ahora ha incrementado el déficit de comercio con ellos. No estamos haciendo nada positivo. Fue al revés de lo que él prometía. O sea, ha quedado mucho peor. Y lo peor de todo, la incertidumbre de este año aumenta todavía peor que el coronavirus porque hay elecciones en noviembre. Te iba a decir elecciones, cabrón. O sea, eso te agrega todavía más incertidumbre al mercado porque no sabes qué va a pasar. Y ahora les voy a dar un escenario, un escenario que todo el mundo piensa que puede pasar. Todo el mundo cree que si Trump pierde y está un poco parejo, que no se va a querer bajar y va a armar una revolución. Claro, como lo habíamos comentado, o sea, si lo intentó hacer en el 2016, cuando ganó, antes de que anunciaran que ganaba, ya estaba diciendo no, me robaron la elección, no sé qué. O sea, este presidente puede que llegue a causar una guerra civil. Se viene con todo este año, señores. Entonces tengan mucho cuidado. Es lo que queremos llegar. Y yo creo, pues aprender un poco de estas corporaciones. Así es. Platiquemos de estas compañías, estos vehículos de inversión. ¿Cómo se llaman otra vez? Spacks. Bueno, Blank Check Companies, como Cheque en Blanco, empresas de Cheque en Blanco, pero son Special Purpose Acquisition Companies, listen, Spacks. Estas empresas, como sirven, se fondean del mercado y lo que hacen es, ellos hacen una oferta inicial con inversionistas y todo. Y realmente los que lo hacen por lo general son directores de hedge funds, de fondos de inversión gigantescos y todo. Sacan una empresa porque usan su reputación como inversionista para que la gente diga, pues yo sí confío en ti y le entro a tu empresa. Entonces compran acciones. O sea, es más, Bill Ackman, que es uno de los hedge funds managers más grandes de todos, acaba de hacer su epidio de una de estas SPACs la semana pasada y recaudó 4.5 mil millones de dólares. Nada más para invertir a futuro, o sea, para que tengan una idea. También no se sabe qué es lo que va a comprar, pero la gente le está regalando dinero. Imagínate en el circulito de amigos, no son cinco amigos. Y acá Rodrigo te dice, oigan, créanme, denme todo su dinero, créanme, créanme, yo les voy a hacer más. Y al chile, por lo, por su experiencia, claro, porque el güey tiene una, un track record, o sea, tremendo. Realmente este güey ha tenido un historial increíble. Entonces, realmente su, su, su reputación lo ayuda, generó esta. Y, y ya que tiene, entonces ya, ya está lista la empresa, ya está en el mercado. O sea, ya puedes comprar acciones de esta empresa y todavía no no dicen qué va a comprar. El chiste es que ahora tiene cuatro millones y medio de, de cuatro punto cinco mil millones de dólares. Y perdón, que te interrumpa, ¿está haciendo un direct listing como lo hace Spotify? No, no. Él sí es, o sea, él se metió con institucionales y, y parte de, entonces va, vendió, creo que doscientos mil acciones por cierta cantidad. O sea, al final recaudó cuatro punto cinco mil millones. Entendido. Y ahora tiene esa cantidad, esa empresa para invertir en lo que se les antojan. Sí. Entonces, lo que van a hacer ahora es un estudio de qué empresas, o sea, pequeñas, medianas están creciendo para cuál van a comprar. Y eso, o sea, lo que ayuda a esto es que una empresa que ya está creciendo y que en vez de hacer su propio, este, IPO, su propia oferta inicial, lo que hace esto es que te quita todos esos, o sea, ahora sí que, pues todos los, este, fiscos y todas las comisiones que le ibas a dar a los bancos, a los inversionistas institucionales, todo ese tema, te los ahorras. Y realmente esta empresa te lleva a ser público pues casi de inmediato, solo tienen que avisar qué empresa está comprando y pum, se vuelve público. Y obviamente vean la agilidad que tiene esta empresa comparada con, con, ¿cómo se llama? Con cualquier otro fondo de inversión o cualquier otra empresa que quiera empezar de cero. Para tú llevar una empresa pública, te va a costar lo mismo que te costó la primera. Esta vez nada más lo hiciste una vez y de ahí te llevaste a todas las demás de la manita. O sea, estás ahorrando solamente en lo que se refiere en listar una empresa públicamente millones y millones de dólares. Sí, y esta es una tendencia que ya está bastante alta. El año pasado hubieron 58 ofertas iniciales de estas empresas del Bank Check Companies y recaudaron 13.2 mil millones de dólares para comprar otras empresas. Este año, en solo seis meses, bueno, ya estamos en el siete, pero solo este año ya llevamos 39 de estas empresas, pero ya se recaudó 16.2 mil millones de dólares. ¿Qué te dice eso? Que esta es la manera de cómo salir público. ¿Por qué? Porque las empresas que están en crecimiento y así es tan complicado para ellos llegar a mercado porque necesitan varias rondas de inversión. Estas empresas literal llegan y te dicen yo te llevo directo a mercado desde ahorita y vámonos y te invierto tanta lana porque al final ya ya tiene ese dinero del mercado. Yo creo que hay dos cosas. Está volviendo más popular como un vehículo de inversión. Es mucho más fácil. Y al mismo tiempo hay más dinero líquido ahorita, que es lo que estamos platicando. Hay más oportunidades para invertir porque va a haber más pérdidas ahorita. Sí. Es donde ahí ganan. Este año las más grandes han sido DraftKings, los que es fantasy fútbol y todo eso. Ellos hicieron una que, o sea, en el primer mes, creo, ganó como 250% una vez que esa SPAC, o sea, que esa empresa anunció a quién habían comprado. La acción de esa empresa subió más de 200% en una semana. Sí. Bueno, otra muy importante fue Nicola, que hizo lo mismo. Nicola, o sea, la empresa de camiones eléctricos. Nicola es una empresa de camiones eléctricos que no ha hecho ni un prototipo. O sea, no nos ha enseñado nada. No nos ha enseñado un prototipo que funciona y salió a mercado. Sí. Y Nicola también fue uno, o sea, subió muchísimo en el primer mes. Llegó a estar 175% arriba del precio original. Y ahorita ya los inversionistas se dieron cuenta de que es puro humo y que realmente no es lo que es. Solo están 1.4% arriba de su precio inicial. Y tenemos que entender también, esto va a abrir la puerta a muchísimas pérdidas y a una burbuja enorme. ¿Por qué? Porque compañías como Nicola, como Fisker... Y Fisker, justo lo que está haciendo, Spartan, que es una empresa de estas blank check companies, está queriendo comprar Fisker, o bueno, la idea de Fisker para ir, o sea, llevarlo público. Y no, es que no lo vale. No nada más no lo vale. Fisker ya intentó una vez levantar su propia empresa, levantó 2 billones de dólares, el gobierno de California le dio un billón y medio y lo perdió todo. O sea, este don nada más no tiene la cabeza. No. ¿Y a qué creen que va? Pues va por el cash. Claro. Y va a pasar esto mucho más. La gente que invierte en Nicola, la segunda, el segundo, la segunda ola de inversión, los va a dejar en el piso, cabrón. Sí. Van a estar perdidos esos dones. Pero imagínate la gente que compró en la subida que vio, no, esto sigue subiendo, sigue subiendo y que compró en la acción valiendo 70, 75 dólares. Te va increíble. Ahorita otra vez vale 35 dólares. Perdiste la mitad de tu inversión en cuestión de semanas. Sí. Imagínate. Sí. Digo, también, si fuiste los primeros que compró y te fue increíble y vendiste arriba, pues bien por ti. O sea, pero realmente... No estás invirtiendo de verdad en una compañía, estás invirtiendo en lo que la gente vaya a hacer. Ajá, estás en una tendencia, estás invirtiendo en cosas que no son reales. Porque Nicolás no tiene ingresos y no tiene ni siquiera una proyección de cuándo van a empezar a tener ingresos. Yo tampoco, entonces vamos a enlistarme en el mercado público. Yo me vendo, o sea, por acciones. ¿Cuántas acciones crees que pueda levantar yo con mi cuerpo? Vamos a ver, vamos a hablar unas cuantas packs a ver quién ofrece más. Nada más estoy diciendo, Ro, nada más estoy diciendo, eso nos jalaría un poco de lana para los negocios. Sí, pero esta es una nueva tendencia que creo que hay que poner atención porque hay unas muy interesantes. O sea, DraftKings le está yendo muy bien y creo que una vez que regresen todos los deportes y todo, van a empezar a enseñar todavía más dinero que están haciendo y esa es una buena inversión. No sé qué tan buena, pero, o sea, a ellos les ha ido muy bien desde su oferta inicial. Bueno, desde su, ahora sí que fusión, porque eso es lo que pasa, se fusionan estas empresas y entonces la otra se vuelve pública por ende. Claro. Pero DraftKings fue buena, Nicola obviamente no, Facebook yo tampoco le entraría, sería un ridículo, pero estoy muy interesado de ver qué va a hacer Bill Ackman con su empresa. Yo estoy a nada de comprar acciones de su spec. Claro, yo también compraría de eso, sabes que la va a reventar. Porque solamente con su reputación, ajá, mira, salió y ya está 9% más arriba su acción y no han hecho nada ni han anunciado nada. Porque la gente ya está confiando tanto en él que dice, wey, pues sabes qué, yo sí le entro y quiero comprar. ¿Cuánto vale una acción? Creo que las acciones de su compañía, no me acuerdo cómo se llama, pero es PTSH, una cosa, está medio complejo su nombre, pero Bill Ackman para todos ustedes que lo busquen. Si buscan Bill Ackman SPAC, van a encontrarla. SPAC. SPAC, van a poder encontrar cuál es su empresa y creo que están por ahí de 21 o 22 dólares por acción. ¿Nada mal? No, o sea, sí, fue como hizo su lanzamiento inicial y ahora lo que están haciendo es analizar empresas para comprar. Yo ahí sí le metería porque es una buena incubadora de dinero. Exacto, para él sí, porque le estás apostando a él a que va a tomar una decisión correcta en el mercado y que va a comprar una empresa con mucho potencial y que él las va a llevar a un nivel, claro, o sea, estratosférico. Y obviamente no recomendando que inviertan. Sí, no es recomendación, pero si la quieren buscar. Pero si lo quieren buscar y todo, pero también lo puedes encontrar en Robinhood y apps así. Robinhood no, o sea, digo, la puedes encontrar para seguir la compañía, pero no puedes comprar porque Robinhood no te deja comprar en empresas que no tengan ingresos. O sea, no como eso, o sea, que no tienen un modelo de negocios. Claro. O sea, no está aprobada en su app, pero puedes comprarla en E-Trade, puedes comprarla. Ok, en otro tipo de mercados. En cualquier casa de bolsa, si tienes tú tu cuenta de inversión en donde sea, puedes hablar con tu broker y decirle quiero invertir en esto y se puede. Digo, no estamos, una vez más, no les estamos recomendando comprar, pero para que sepan cómo se hace. un tip para los emprendeduros y hablando de tips para emprendeduros, yo creo que es tiempo que le marquemos a tu primo Pato. Sin duda. Para que nos dé una cátedra de todo lo que hace el clave. Sí, que sí nos los va a dar, vamos. Pues venga, le echamos una llamadita. Sergio, pícale a los botones. ¿Pato? Sí. Epale, ¿cómo estás, Pato? A todo dar, ¿y qué tal? Muy bien, muchas gracias por tomarte el tiempo, que no sé que eres una persona bien ocupada. Pues mira, yo no sé si soy una persona ocupada, pero estamos en tiempos ocupados definitivamente. Ah, completamente. Oye, pues ya si estabas inmediatamente brincando a eso, pues ¿para qué seguimos hablando de pendejadas? ¿Cómo está el día? ¿Qué te parece si brincamos inmediatamente ahí? Le estamos platicando a todos los emprendeduros que están escuchando el podcast o que escuchan el podcast que nos vas a dar una cátedra de tu punto de vista, del punto de vista de alguien en tu posición. Ajá. ¿Cómo ves inversiones posibles para tus empresas? ¿qué te llama la atención? ¿qué consejos tú le darías a un empresario para poder ir a presentarte? O sea, ¿cómo sería la mejor manera de que realmente puedan conseguir fondeos si ya están en un punto clave? Ahora sí que tú empieza por el principio. ¿Cómo le harían? ¿Cuál sería tu consejo para un emprendedor para acercarse a un fondo de inversión o a una persona como tú o a los VCs con los que tú trabajas? Correcto. Claro. Mira, yo creo que lo más importante es que tengan muy claro su negocio, ¿no? Porque de repente puedes tener ese aha moment en el que se te ocurre una idea, puede ser buenísima, efectivamente, puede cambiar al mundo, pero si no tienes todo el negocio alrededor de esa idea perfectamente bien planeado y estructurado, es muy difícil que un inversionista institucional vaya a creer en ti nada más por haber tenido esa idea. Realmente tú como inversión. Claro. ¿Qué es un buen ejemplo que me darías de una buena idea fácil de explicar? Pues mira, como te digo, la idea hay que saberla transmitir definitivamente porque esa es la razón por la que estás buscando el fondeo, pero la razón por la que el inversionista te está oyendo es porque quiere ver un negocio, quiere ver retornos sobre su capital, quiere entender desde un inicio cuál puede ser el riesgo de esa inversión o no. Entonces, yo creo que transmitir la idea es fundamental. A mí me parece muy pobre cuando necesitan una presentación de 16 slides hablando del mercado en general, de cuántos trillions vale la industria y ya se avientan unos números de locos y demás. Cuando realmente lo que quieres es entender por qué esa persona cree que su idea va a generar dinero, por qué vale y por qué es una buena oportunidad para el inversionista. Entonces, a mí de entrada yo creo que es muy importante que si bien una presentación de apoyo y el marketing sobre todo hoy con las tecnologías que tenemos y demás puede ser unas presentaciones increíbles, lo fundamental es que el emprendedor sepa transmitir esa idea porque él cree en ella. Que lleguen contigo de manera sencilla y puedan explicarlo sin pelos en la lengua. Yo me dedico a poner fotos en internet de esta manera y cómo voy a hacer dinero con eso vendiendo anuncios. ¿Cuál es el valor que yo traigo? Yo soy un fotógrafo muy cañón y la gente me sigue. Ponte un ejemplo muy idiota, pero es justo y como tú dices, qué bueno que puedes hacer todo tu análisis de mercado y contarme mira, pues el mercado total de fotos en internet son dos trillones de dólares y yo voy a generar tanto. Es como, ok, qué bueno y gracias por la clase, pero, o sea, cómo es que tu negocio, cuál es el plan para realmente ser parte de ese pastel, ¿no? O sea, porque, o sea, como bien dices, o sea, si no saben bien cuál es su idea y cuál es el negocio y la idea, porque una idea puede ser lo que sea, pero cómo es que vas a generar ingresos, cuál es tu plan. Correcto. Definitivamente, si tú sabes ejecutar y tienes todo un negocio alrededor de una idea, las cosas van a cambiar en el tiempo, o sea, y qué mejor ejemplo que lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí no nos cambiaron absolutamente todos nuestros planes personales, de vida, de negocios, de futuro. Entonces, realmente, cuando hay un negocio, cuando hay una estructura alrededor de una idea, si esa idea puede cambiar o ser fallida, lo cual se vale equivocarse en la vida. Claro. Pero hay que saber corregir y la única manera que puedes corregir es teniendo el negocio, ¿no? Entonces, yo diría, lo primero es, si necesitas una presentación excesiva y exhaustiva para transmitir una idea, creo que va a ser muy difícil convencer a alguien, meter dinero. yo definitivamente de las mejores presentaciones que veo son presentaciones de negocio, de ideas, de inversiones en las que no tenemos que pasar del primer slide y que todo lo podemos platicar el emprendedor o la empresa y yo que realmente conocen el negocio, conocen la idea y te das cuenta que esa persona va a saber navegar las dificultades que representa ejecutar una idea sobre todo nueva. Claro. No, y sobre todo y tienes toda la razón y eso yo no sabía, yo nunca había pensado en que voy a hacer mi presentación y en el primer slide te voy a meter y a mí me encanta y yo soy una de esas personas que me gusta tirarte todo en la cara aunque suene horrible, perdón Pato, pero no me refiero a eso. O sea, me gusta que tengas todo inmediatamente listo, me gusta empezar con el punch fuerte, pero nunca pensé en la primera hoja tengo que cerrar todo, esto es algo que acabo de aprender con esto. Sí, tienes que, o sea, lo que yo estoy entendiendo de Pato es que tienes que poder transmitir tu negocio de manera tan fácil que desde la primera, o sea, oja, ya el inversionista sabe de qué va, o sea, de qué viene esta presentación porque puede ser ya los demás slides te puedes ir metiendo más en detalle y demás, pero al principio si no puedes transmitir tu idea desde el principio es como, o sea, pierdes el interés creo como inversionista. y en cuanto a ejecutar ideas ¿cómo calificas a la gente? Porque yo mismo cuando gente viene a mí y me pincha un negocio pues lo que yo estoy juzgando es a la persona atrás de la idea porque si la persona atrás de la idea es brillante yo creo que cualquier negocio puede jalar, ¿no? Claro. Estoy totalmente de acuerdo y esa persona tiene que ser brillante como te digo tiene que tener un plan tiene que tener gente a su alrededor que le ayuden a ejecutar porque nadie puede ejecutar solo. Amén. Entonces definitivamente hay que transmitir el por qué él puede ser un buen líder que es fundamental sobre todo cuando estamos hablando un poquito más early stage vuelvo a lo mismo porque él va a implementar un negocio que no existe o sea, no hay nadie que le haya puesto marcado el camino en decir esta idea se tiene que implementar así. Entonces él tiene que tener el liderazgo para jalar a gente a una compañía a un proyecto que no existe que nadie ha visto y tiene que lograrles transmitir cuál es la visión otra vez cuál es el negocio que hay detrás de esa idea. Y emoción también emocionar a la gente para mí un buen líder también puede hacer que toda su gente baile por nada y que se pongan la camiseta y que todo realmente se sientan parte del proyecto de manera completa. Correcto. Y de estas personas ¿qué tan importante es que estén conectadas con el negocio que vienen a pichar? Porque muchas veces viene la gente y te dice tengo una gran idea pero si vas y cambias en Facebook esto puedes hacer más dinero y tú no tienes nada que ver con esa idea. Totalmente de acuerdo. Creo que lo que acaban de decir es importantísimo. Creo que definitivamente los equipos que más llaman y como bien dijiste yo valoro más los equipos a lo mejor que la idea porque muchas veces la idea es nueva y yo no puedo pretender que yo sé todas las ideas y que yo tengo una burbuja de cristal que me habla del futuro. Claro. Yo lo que necesito es saber que el equipo va a ejecutar esa idea. entre menos entienda de qué chingados me están hablando es mejor porque significa que realmente es algo que es nuevo. Claro. Y es increíble cuando tú ves que gente súper talentosa con un gran track record con unos puestos ya muy estables y de muy alto nivel se unen a un emprendedor que no sabe ni madre de lo que va para apoyarlo justamente para darle un poquito de estructura y se van a ir por mucho menos. Definitivamente ahí es cuando dices este güey trae algo. Claro y te llama la atención porque dices estas personas no estarían dejando sus chambas tan buenas y todo para irse con alguien que no sabe hacer nada. O sea realmente están tomando un riesgo fuerte y ahí es donde dices pues le entro al riesgo. Oye normalmente cuando estás viendo y analizando estas empresas Pato piensas cuál va a ser mi plan B en esta inversión o normalmente dices con el plan A me quedo y de ahí lo que salga. Mira por lo general se presentan el plan A que entiendo que tienen que tener objetivos y tienen que ser muy ambiciosos. Yo te diría que no sé la regla del mercado pero en mi caso el 95% no cumple ni cercanamente lo que proyectan. Sí, correcto. Entonces tú no puedes yo no quiero que lleguen aquí a presentarme un escenario en donde no haya motivación y no piense que estos güeyes te van a tener que romper la madre ellos y de equipo para lograrlo que sencillamente eso me encanta que tengan toda la ambición y demás pero sí pero sí hay que ser realista y hay que tener la madurez y los pantalones para saber cuándo no vas a lograr los objetivos que te planteaste y pensar en el plan B. creo que eso es fundamental muy pocas veces se ve yo hace justo antes de la pandemia yo tenía un viaje a Chile a hablar con una empresa impresionante la empresa impresionante el equipo un startup donde ya están invertidos Jeff Bezos y muchas otras personas y fondos muy grandes son los fondos de Wall Street peleándose por estos emprendedores wow te da un poco de confianza eso saber que Jeff Bezos le entró no sí bueno definitivamente definitivamente y aparte era con su vehículo personal no fue no fue el fondo de Venture Capital de Amazon o demás sino fue realmente él con el mismo vehículo que tiene sus acciones de Amazon y del Washington Post y demás entonces definitivamente te da mucha tranquilidad pero cuando hablaba con estos estos cuates de Chile de su proyecto era un proyecto ambicioso porque era un proyecto que había nacido en Chile que querían llevar a Estados Unidos y a muchos otros países de Latinoamérica Estados Unidos tiene una dificultad enorme por el tamaño del mercado y la competencia tan feroz sobre todo ellos que estaban en la parte de inteligencia artificial piensas como unos chilenos le van a ganar a Silicon Valley ¿no? sí suena cabrón pero su plan su plan era muy robusto era muy realista dejaban ver sus defectos y entendían perfectamente en la presentación lo que contestaban es exactamente por dónde están sus debilidades quiénes los van a ayudar y dónde tienen que tener más cuidado más que hablarme del tamaño del mercado americano ¿no? eso dio muy buena impresión y cuando hablaban de la expansión a Latinoamérica Latinoamérica es muy conflictivo o sea y más ahorita la verdad es que hay mucha inestabilidad Chile uno de esos países donde ellos estaban viviendo la inestabilidad sí acaban de tener casi una guerra civil casi casi sí exacto este y muy seriamente le decía oye y si a los 6 meses o 10 meses el tiempo que consideres correcto para explorar el mercado no jala que y decían pues a la chingada nos vamos y lo cerramos y dices oye este güey es muy realista no mi producto ya le invertí tanto iba a funcionar 10 besos oye si pierdo a la chingada porque voy a quedarme en un lugar donde se pierde nada más por necesidad no tiene sentido entonces eso definitivamente como inversionista te da muchísima tranquilidad porque si bien te encanta la idea y por lo general también es muy importante que el emprendedor escoja el inversionista que sea un inversionista que crea en el producto que está ahí realmente por la causa y no nada más por el dinero al final lo que importa si es el rendimiento y el inversionista en algún momento va a querer ver su rendimiento claro y a mí dígame adelante pero no no dime a mí me da mucha tristeza muchas veces porque si tú ves hoy en día y más ahora con lo de la con lo de la pandemia cuál es la razón número uno de demandas corporativas en Estados Unidos es porque algún fondo invirtió capital en una empresa y la empresa no cumplió los objetivos y de alguna manera le debe o dinero al fondo le tiene que compensar o se o se tiene el emprendedor se tiene que diluir para poder compensar la evaluación excesiva que pagó el inversionista o fondo en el pasado y la verdad es que eso es muy triste porque ahí es donde grandes ideas grandes proyectos se pierden se vuelven conflictos y se pierden claro y hablando de pues perder el proyecto cuál qué hacen ustedes cuando están viendo y analizando un proyecto no te me imagino que ustedes son de las personas que dicen pues necesito una salida clara no claro y el inversionista digo el emprendedor tú esperas que ellos te estén proponiendo las salidas y que te digan este es el plan para tu salida es 5, 10 años y demás o tú eres el que se lo estás proponiendo a ellos para mí es fundamental que la salida esté clara yo creo que efectivamente el día uno que el emprendedor esté pensando en levantar dinero en el día dos tiene que pensar cómo le va a regresar ese dinero a los inversionistas y eso es día a la salida yo creo que tiene que haber un entendimiento mutuo de que el inversionista va a apoyar al emprendedor a realizar su sueño pero a cambio el emprendedor tiene que darle la salida al inversionista yo creo que es fundamental pueden haber es un gran punto este que tocan pueden haber grandes ideas grandes emprendedores con grandes negocios muy muy bien estructurados pero si no hay una salida creo que pueden dejar el dinero de varios fondos de varios inversionistas estratégicos fuera claro y entonces cuando ustedes conocen a alguien y esa persona les dice yo quiero siempre manejar esta compañía eso es como una bandera roja para ustedes o como lo ves o es caso por caso eso podría depender porque aunque quieras tú manejar la empresa por siempre si llegas al mercado o sea si te vuelves una empresa pública pues ahí está tu salida claro como Mark Zuckerberg pero ok esa es la pregunta para ti Pato ¿cómo verías eso? si tú ¿qué tipo de salida prefieres? yo creo que vuelvo a lo mismo es más si yo quieren que yo no participe en nada mejor porque significa que yo no tengo nada que aportar y que la idea es extremadamente nueva o que este güey que esté enfrente de mí es mucho más inteligente que yo y que bueno ese es el tipo de gente que quiero que trabaje mi dinero sin duda yo no puedo yo no puedo saber todo entonces ese no es problema pero sí tienen que entender que hay socios y que esos socios tienen los derechos y que a mí no me importa ver la marca en todos los espectaculares del mundo o en todos los supermercados o tiendas porque ese es el sueño del emprendedor yo lo que quiero ver es el dinero de regreso en mi cuenta claro eso es clarísimo por supuesto claro y en estos tiempos tan extraños dígame no quiero decir si tú haces un análisis de las empresas ya estoy hablando a nivel pública ni siquiera emprendedores o nivel venture capital si tú ves las empresas que más perduran a lo largo en el S&P que menos salen son las empresas familiares pero hay que tener cuidado con la palabra familiar cuando digo familiar no es precisamente que la familia la dirige que no haya un board de gente externa e institucional sino que la familia pues sí tenga una participación accionaria relevante y que sí se involucre de cierta manera en la compañía como puede ser Bill Gates no se hace bueno los Walton iba a ser mi siguiente ejemplo ellos siguen bastante metidos una participación accionaria relevante y eso es un poquito lo que está haciendo Bill Gates si bien ya no será el presidente de Microsoft sigue súper involucrado yo te aseguro que el CEO y el presidente hablan muy muy seguido con él y son realmente las empresas que perduran porque definitivamente cuando los negocios se vuelven perros callejeros el único que gana ahí son los directores de las empresas y el ejemplo lo cagarísimo son los bancos en Estados Unidos o GE General Electric también pues qué ya pulvería sí la acabaron o sea está literal ha estado en el punto cercano de bancarrota ya por casi 15 años ahí la llevan ahí la llevan y cuánto ganan los directivos no bueno millonadas es el tema como bien dices se vuelve un tema callejero donde nada más es sobre el inversionista y los shareholders y ya y pierde como la esencia del negocio eso es la tendencia eso es lo que los hace tan exitosos que la familia jamás harían eso o sea que no no se voltearían en contra del negocio es como la norma o la regla yo creo que porque tienen una visión clara y si y se apegan a eso o sea eso podría ser una de las razones tú qué dices ellos van de largo plazo no van por el bono del año ellos van a tomar unas decisiones que realmente beneficien a la empresa aunque de corto plazo a ellos no claro cuando te metes a una cuando ahorita la tendencia por lo general ha sido muy agresiva sobre todo en Estados Unidos de la persona a la que estamos poniendo de CEO esa persona su único trabajo es este cuarto que viene y el que sigue y de ahí nos vamos uno por uno y eso es una una mentalidad pésima y tóxica para una empresa claro porque no toman decisiones que les benefician a largo plazo y todo eso ahorita 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 o sea Michael Dell te lo dice que su empresa no existiría hoy si no fuera porque después de haberla hecho pública la volvió a hacer privada para quitarse justamente esa mentalidad wow que impresionante no tenía ni idea y ahora ya la volvió a hacer pública eso sí bien por él oye Pato y de todo esto que digo una supercatedrota y hasta Roy yo vamos a ajustar nuestros planes de negocio y vamos a tener que ajustar nuestras presentaciones cómo ves todo lo que está pasando en la economía sobre todo del punto de vista de un inversionista porque mucha gente o sea Roy yo platicamos el mercado va a caer y todo eso pero es cuando las oportunidades más grandes de inversión vienen cómo estás viendo tú el mercado en general como alguien que viene y agrega valor cómo estás tú exacto cómo estás tú analizando tus inversiones porque sabemos que tienes o sea un fondo enorme que manejar y tienes que estar invertido entonces cómo estás tú analizando este mercado nuevo en dónde entrar y todo y qué hacerlo a corto plazo cuál es a largo plazo y todo mira esto es muy complicado y efectivamente como les decía yo creo que los emprendedores tienen que ser muy realistas con sus proyecciones me encanta la agresividad pero a la hora de que ya realmente estás hablando con un posible socio tienes que ser mucho más realista justamente para que porque muy probablemente tu socio te va a poner unas cláusulas y te puede acabar diluyendo y como también les comentaba sería lo peor que el emprendedor pierda a su bebé y un inversionista que se dedica a las finanzas lleva el control de un negocio operativo en el que tal vez ni siquiera entiende totalmente hoy nos encontramos en esa situación pero en esteroides o sea mucho más compleja porque es imposible evaluar hacia adelante los negocios entonces y como les decía si normalmente la razón número uno de demandas corporativas son los famosos earn outs que se negocian justamente por si el resultado es mejor o peor hacia adelante va a ser muy muy complejo entonces realmente hoy tienes que es muy complicado muy complicado evaluar las empresas definitivamente hay muchísimas oportunidades estamos en un en un buyer's market no en un seller's market entonces las reglas las va a poner el comprador y realmente hay muy poca flexibilidad para los que están buscando dinero de poder poner sus condiciones tienes que tener realmente algo que te ha beneficiado por esta pandemia para poder realmente tú escogerlo entonces nosotros ya un poquito en la parte de venture capital yo creo que todo está un poquito en pausa en la parte ya más de empresas más maduras lo que tenemos que hacer es justamente analizar muy bien los números de 2019 y por primera vez dejar de perder tiempo en proyecciones hace un par de horas estuve en una llamada donde estuvimos analizando una 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 compra dos empresas ya muy grandes muy establecidas y hablé estaba hablando con el presidente de la compañía y le dije mira ponernos a discutir en estos momentos si normalmente ponernos a discutir si la marca de mi compañía vale más que la tuya si mi equipo es mejor que el tuyo es imposible ahorita que no sabemos cómo va a reaccionar nuestros negocios vamos a perder el tiempo y ahorita estamos muy ocupados literal agarré y le dije mejor fusionémonos le dije creo que aquí es donde podemos justamente aprovechar esas oportunidades fusionémonos hagámonos mucho más fuerte y demos y demos de duro la competencia claro y la otra que hace más poderoso hemos estado viendo muchas fusiones en el mercado últimamente así que muy bien hecho para tu bien exacto yo le dije oye ¿cuáles son las condiciones de la fusión? le dije mira tú dime cuánto vale tu empresa y cómo la evaluaste y utilizas la mismita metodología para evaluar la mía punto ahí nos vamos bravo nadie se pelea todo bien genio en serio lo podemos cerrar yo dije tú dijiste bien sí sí ese zoom duró yo creo que nueve minutos once minutos y estamos por llegar a un acuerdo creo que el mensaje es el correcto se vienen las oportunidades muy difícil evaluar creer creerte el héroe también puede ser te puede salir como te puede acabar una culata correcto exacto no oye y viendo oyendo lo que acabas de decir me está diciendo también de que claramente va a haber una burbuja en valores o sea explosiva ahora que ustedes están fijando de verdad cuánto vale la empresa olvidemos de tus proyecciones de mierda y tus sobrevaluaciones y de verdad nos estamos enfocando en cuáles son las papas del asado exacto estos valores van a bajar claro porque todos se tienen que evaluar bajo la misma regla correcto entonces con eso ajustas esas expectativas y esas discusiones que podrías tener con ahora sí con la otra empresa con la que te vas a fusionar y quitas todo esa incertidumbre inmediatamente o sea le dan para adelante más fuertes uniendo fuerzas y realmente afrontando este mercado tan difícil que se viene y tiene todo el sentido del mundo wow no oye si la tienes difícil eso es vas a sacrificar un poquito tu valuación definitivamente como dicen las valuaciones se van a corregir definitivamente pero a largo plazo la suma de uno más uno lo vuelve tres, cuatro, cinco claro y it's going to pay you y es saludable es saludable para el mercado para las empresas y para el mercado oye Pato no te queremos robar más de tu tiempo muchísimas gracias por todo de verdad en serio gracias por tomarte el tiempo yo encantado se aprecia perrote te mandamos un abrazote y nos vemos pronto gracias por la cátedra patito si cuídate mucho un abrazo mil gracias a ustedes que buena llamada con Pato de verdad aprendí muchísimo ahorita y sobre todo escuchar exactamente lo que se están fijando y lo cautelosos que están siendo y lo cuidadosos que son tiene todo el sentido del mundo en este mercado tan extraño o sea dale una repauta a todo lo que aprendiste ahorita realmente o sea creo que si podemos transmitirle algo a los emprendeduros es o sea hagan su tarea planeen bien las cosas o sea no nada más o sea porque cuando vas a buscar inversión no buscas nada más un VC o un Venture Capital estás buscando muchos tienes muchas juntas o sea no nada más es uno porque nunca el ideal va a ser el que tiene experiencia en algo más o menos como lo que tú haces y también tiene que pasar el tiempo correcto porque si esa empresa por ejemplo tocó algo tuyo una semana antes y ya te tocó fuera y si también le tocaste que justo se le murió ese patito y luego estás entrando tú también pero es muy importante identificar e ir con los fondos correctos para tu inversión no vas a ir con un fondo que se especializa en materiales para crear tampones en todas las categorías a decirle que te levante tu Facebook güey sí no o sea tienes que entender a quién le vas a ir a presentar punto número uno entender cuáles son los requerimientos que ellos están buscando y qué es lo que un fondo espera y es lo que justo nos acaba de decir Patricio o sea no nada más que las proyecciones tengan base pies y cabeza sino que realmente sea realista que qué pasa si no si no cumples estas cosas cuáles son tus o sea dónde vas a pivotear qué puedes cambiar cómo puedes generar valor hacia el futuro sin estar casándote con algo sí y lo que me gustó muchísimo es de pichar al revés no piches en la idea de millones picha en la idea de por qué tu negocio es fuerte y también al mismo tiempo dónde están tus debilidades y cómo tú las vas a hacer no debilidades cómo las vas a cubrir eso a mí como alguien que invierte en terceros te lo digo wey tiene todo el sentido del mundo y sobre todo como nosotros haciendo negocios sabemos que ese es nuestro fuerte correcto y el equipo o sea saber que tienes un buen equipo o sea esto es una de las cosas para los empresarios número uno es realmente armar tu equipo es la cosa más importante que vas a hacer en tu negocio porque al final ya puede ser la mejor idea pero con malas personas va a fallar a fin de cuenta no cuánto tiempo nos tomó o sea llegar al equipo de verdad al que tenemos ahorita el valor de nuestro equipo es años exacto porque ya tienes las piezas correctas que sabes que te va o sea que van a generar resultados en lo que estás haciendo sí así que señores qué bien la verdad espero hayan aprendido de Patricio porque como les decíamos es uno de los financieros más duros de México y le presentan proyectos todos los días y de los más perros del mundo se están viendo Jeff Bezos está involucrado entonces podremos podremos traer a Pato para que nos explique algo grande o que nos enseñe algo más pronto porque la neta aparte que nos cae a toda madre aparte sí luego o sea buena plática que nos que nos platique un poco más de cómo valuó una empresa pública de cómo hace ciertas cosas el mercado creo que eso sería interesante más adelante claro que sí pero que aprendí muchísimo la verdad que yo también gracias a Pato gracias a ti Rodrigo por esa gran idea gracias Sergio por todo a nuestros emprendeduros les mandamos un abrazote cabrones pórtense bien y gracias por escuchar y recuerden síganos en Instagram como los emprendeduros y ahí vamos a para el próximo ponerlos para que nos manden preguntas señores les mandamos un abrazote somos Rodrigo Alejandro detrás de todo Sergio cuídense gracias besos y le amuse chau